Soy licenciada, este es mi proyecto de electricidad con limones relacionado con la acción de soporte técnico. A continuación les voy a presentar mis materiales, que son dos limones, cuatro pinzas, cuatro tornillos, cuatro monedas y cuatro cables de cobre. Ya teniendo cortados los limones, el otro paso es coger un tornillo y una moneda e introducirla en el orificio del limón. Lo que ya tengo hecho eso, continúo con la moneda. Lo mismo hago con el otro limón, cojo una moneda y un tornillo, le introduzco. Ya teniendo hecho ese paso de ponerle todos los tornillos y monedas, vamos a proceder con ponerle, enrollarle el cable de cobre del tornillo hacia la moneda. Aquí lo hacemos como un tipo de gancho para poder ponerle una moneda. Estoy teniendo ese paso ahí. Ahora lo único que hago es coger una pinza, aquí van las partes de las pinzas y lo conecto ahí que haga contacto. Un pedazo de cable de cobre, en el mismo procedimiento, lo enrollo, lo enrollo, lo enrollo y lo coloco en la moneda. En el mismo procedimiento. Lo coloco ahí, cojo otra pinza, listo. Ya teniendo hecho ese paso, cojo otro pedazo de cable de cobre, lo enrollo aquí y lo hago con un tipo de gancho. Ya teniendo ese paso, ahora procedo. Ya teniendo todo hecho esos pasos que están ahí, como ven, tenemos que conectar esto aquí a la moneda. Para que haga ahí, tenemos que conectarla. Tenemos que conectarla, mejor vamos a conectarla acá. Hacerlo como un tipo de ganchito. Ya teniéndolo conectado, vamos a comprobar que esté prendida. Y como ven, y como ven, si está prendida. Como ven, si está prendida, si ha resultado, si ha resultado que esté bien prendida la ESA. Este ha sido mi proyecto de soporte técnico y el tema es electricidad con limones. Gracias. ¡Gracias!